Buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes a nuestra segunda entrega de Conferencia CI. Queremos recordar a todas las personas que nos escuchen que este espacio ha sido diseñado para proporcionar información sobre los principales programas migratorios, así como para compartir la experiencia de los tratamientos y servicios con los agentes. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Leal, soy consultor reglamentado en inmigración canadiense. Mi registro es R529689 y me puedo comunicar con ustedes en español, francés, inglés. Radico en la ciudad de New Westminster, es la zona conurbada de Vancouver en la provincia de Colombia Británica. Y el día de hoy nuevamente se encuentra con nosotros como agente de CI Carolina Incapié, agente internacional con una experiencia de cuatro años, que ha informado y pre-evaluado gratuitamente a varios de nuestros clientes de CI Canadá, que ya se encuentran en Canadá. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar de nuevo acá y poder informar y compartir mi experiencia para todos aquellos que deseen un proyecto en Canadá y particularmente hoy a quienes quieren ir a estudiar. Muy bien. Recuerden que solo pueden darles consejos un profesional certificado. Los agentes del profesional pueden ayudar a dar información y realizar una pre-evaluación de manera general, sin dar consejos. Las personas que proporcionen información en el área de inmigración a Canadá deben estar reglamentadas. Esto es para protegerlos a ustedes y evitar ser una víctima de fraude, sin importar del país donde ustedes se encuentren. El pasado 7 de abril hablamos sobre la importancia de buscar ayuda legal para hacer un proceso migratorio y cómo el gobierno reconoce a ciertos profesionales. También hablamos de los tres primeros pasos para el éxito del sueño canadiense. Si usted desea verlo nuevamente, lo puede ver en nuestro canal de YouTube. En el listado de reproducción se llama ¿Por qué hacer mi proceso migratorio con ayuda legal? Carolina. Bueno, ustedes pueden tener una pre-evaluación gratuita conmigo inscribiéndose en la página de CI Canadá en la sección Contáctenos. Relacionando el cupón de descuento con un código que es HI10583 o relacionando la descripción Carolina Incapié. Les pedimos por favor diligenciar el formulario en su totalidad. Además, podrá usted conversar con Gabriel u otro especialista del departamento jurídico de CI Canadá, quien le dará consejos y una estrategia a su medida para lograr su sueño canadiense. Bueno Carolina, ¿Y cuánto cuesta poder consultar a un especialista jurídico certificado en Canadá? Conversar con un especialista jurídico tiene un costo promedio de 300 dólares canadienses, pero tenemos planes donde esta consulta puede ser incluida en su tratamiento o bien puede usted hoy ganar una consulta gratuita si usted está participando en vivo. Y durante nuestra emisión de 30 minutos, usted se suscribe al canal, da like, comparte y comenta. Y finalizando nuestra emisión, haremos el resultado de quién es el feliz ganador de nuestro concurso para su consulta gratuita. Perfecto. Hoy desarrollaremos conjuntamente el tema de educación en Canadá, beneficios y requisitos generales para el visado o permiso de estudios y la residencia permanente. Así como el paso 4, que es la representación legal. Iniciemos Carolina. Gracias Gabriel. Bueno, para seguir informando el paso a paso de cómo lograr su sueño canadiense, vamos a recordar primero esos tres primeros pasos que vimos en la emisión anterior. El primero, informarse correctamente vía el gobierno canadiense y con las personas autorizadas por este gobierno. Dos, realizar una pre-evaluación con un agente internacional para entrar un poco más en el contexto de cómo vamos a generar, de acuerdo a su perfil, una estrategia con el consultor. Y el tercer paso es tener una entrevista con un especialista jurídico de CEI Canadá, que puede ser un abogado canadiense o un consultor reglamentado en inmigración y establecer una estrategia adecuada. Ahora, continuando con el paso 4, que consiste en la representación legal ante el gobierno, Gabriel más adelante nos hablará detalladamente de cómo hacerlo. Por ahora, yo quiero contarles un poco de la experiencia como agente internacional he recibido o he hablado diariamente con diferentes personas y constato que tienen distinta información sobre Canadá, ya sea sobre los beneficios que el país brinda a sus residentes y nacionales o sobre cómo emigrar. Pero una vez entramos en el contexto a través de la pre-evaluación, comprenden que son varios los posibles caminos a tomar y que depende de varios factores la posibilidad de lograr un visa. Ejemplo, normalmente la primera impresión solo se centra en particular sobre el nivel de inglés que se debe tener, como si este fuera el único factor determinante para hacer un proceso migratorio y en particular que se centra en el idioma inglés. En realidad es que no es el único factor, ni es el único idioma. El francés incluso está aún más cerca de los latinos por su relación con el idioma español, por tratarse de una lengua romana. Esto es solo por darles un ejemplo. Así es, dependiendo del perfil, en ocasiones, mismo si ya se cuenta con el idioma inglés, se le recomendará el idioma francés. Esto es, por ejemplo, dependiendo de la edad. Gracias, Gabriel. Ahora empecemos con algunos de los puntos importantes sobre por qué emigrar y sobre la educación en Canadá como medio para alcanzar una residencia o cómo, siendo residente permanente, pueden mejorar su nivel educativo y profesional de una forma subsidiada. Hablemos primero de los beneficios. ¿Qué beneficios brinda Canadá en cuanto a la educación? La educación hasta la secundaria o la preparatoria es gratuita, incluidos los hijos de los estudiantes internacionales. Es pública en un 90% y es considerada como una de las mejores a nivel mundial. A nivel medio profesional, en adelante es subsidiada entre un 80 y un 90%. Estos beneficios son para los residentes permanentes y nacionales. Para que tengan una idea, el costo de una profesión, de un estudio profesional, dependiendo claro de la provincia, podría costar aproximadamente unos 1.500 dólares canadienses para un residente permanente. E incluso podría recibir préstamos o becas del gobierno para realizar sus estudios. Y una vez graduado, empezar a pagar con toda facilidad de amortización de acuerdo a los beneficios que ofrece el gobierno. A los estudiantes internacionales se les paga por estudiar el idioma francés. Y eso solo lo hace la provincia de Quebec. Estos son algunos, por nombrar todos los puntos a tener en cuenta de por qué la educación es un factor a tener en cuenta en la decisión para migrar. Ahora hablemos un poco de esas características generales de cómo con un programa de educación en Canadá se podría alcanzar la residencia permanente. Cuando hablamos de estudios en Canadá para lograr la residencia, nos referimos a estudios de programas académicos, sean programas técnicos, tecnólogos, profesionales, maestrías, doctorados, bajo ciertas características en cuanto a la cantidad de horas de estudio. Se debe contar con determinado nivel de idioma para desarrollar dicho programa académico. El nivel se determina de acuerdo a las condiciones del estudio y de la escuela. Hay institutos que incluso reciben sin tener un examen previo de idioma. Para muchos perfiles en todas las provincias, excepto en la provincia de Quebec, se debe cumplir con un programa de estudios y además se debe tener mínimo un año de experiencia laboral para mejorar el perfil para la residencia permanente. En la provincia de Quebec no se exige este año de experiencia por estudios. En algunas otras provincias es necesario tener una oferta de trabajo. Como la mayoría de los latinos no tienen un nivel excelente de inglés, es decir, hablarlo, leerlo, escribirlo y comprenderlo, no pueden inscribirse directamente a las instituciones educativas. O deben hacer un preliminar de varios meses de perfeccionamiento en Canadá. Esto es lo que se llama un pathway, estudiar un tiempo antes del idioma para acceder a un programa académico. Por estas razones de idioma, varios latinos escogen la provincia de Quebec, ya que con un francés básico intermedio, solamente en la parte de comprensión oral, pueden ser admisibles en las formaciones técnicas. Y asimismo se puede estudiar en inglés, un inglés básico intermedio en la parte oral, en Quebec, donde las exigencias serían menores que en otra provincia para los estudios. Con el adicional o con el extra que se tiene es que pagan por perfeccionar el estudio de francés, recibiendo subsidios económicos. Otra de las ventajas que se tiene es que el estudiante internacional puede trabajar 20 horas y su pareja que lo acompaña podrá contar con un permiso de trabajo abierto de tiempo completo. Adicional a estas características del programa de educación, es importante tener en cuenta que se deben cumplir con ciertos criterios de perfil en cuanto a la aplicación del visado. No solamente es tener la intención de iniciar, de irse a estudiar a Canadá para convertirse en residente permanente, es demostrar también que se cuenta con esos criterios migratorios. Los criterios más importantes de visado, en el primero tenemos la demostración de la solvencia económica para cubrir mis estudios y la manutención durante mínimo un año de estadía. También es importante demostrar que cuento con vínculos en un país de residencia, debido a que la intención inicial que se demuestra es un visado temporal como estudiante y no conseguir la residencia, porque eso sería una doble intención. Y nosotros necesitamos demostrarle a la embajada, convencerlos que se va a regresar a su país de residencia. Es importante también demostrar un historial de viajes y, muy importante, el motivo por el cual voy a ir a estudiar a Canadá. Es decir, ¿por qué a estas alturas del partido voy a estudiar? ¿Por qué escogí esa escuela particularmente? ¿Por qué me voy a ir a Canadá y no por qué escogí otro país para hacerlo? Entonces, es importante que ustedes cuenten, no solo con las ganas de ir a estudiar, sino que hay unos criterios de visado que se deben cumplir para poder aplicar a esa visa temporal que luego me permitirá convertirme en residente permanente. Efectivamente, no solo por tener el deseo y el dinero en el banco, sino que hay que tomar en cuenta estos otros factores que nos platicaste, Carolina. Como vemos, son varios factores y por eso estamos con ustedes en CI Canadá para darles los consejos apropiados. Es importante aclarar que todo depende también de cuál es su propósito final en Canadá y cuáles son sus recursos profesionales, humanos y económicos para lograrlo. A partir de allí, el consultor reglamentado en inmigración canadiense, conjuntamente con usted, avanzará en ese cuarto paso. Para explicarles en qué consiste esta representación, nuestro consultor reglamentado, Gabriel Leal, nos contará la importancia de dicha representación. Gabriel. Gracias, Carolina. Un representante legal, aparte de aconsejar y ayudarle a su solicitud, tiene la facultad de proteger sus intereses, ya que el gobierno canadiense y la embajada solamente aplicarán la ley, no brindarán ninguna recomendación. Además, como humanos, uno puede equivocarse cuando uno puede equivocarse. Aquí es cuando un profesional certificado puede defenderlo y representarlo y evitar este tipo de errores. El hecho de que usted tenga ya la escuela y un permiso como estudiante no significa que usted será automáticamente residente en Canadá. Me he encontrado en mi práctica profesional que algunas personas les venden un programa en instituciones educativas en diferentes países o por internet y al final estos estudiantes no tienen el derecho a un permiso de trabajo al graduarse. Entonces, ¿cómo lograrán un año de trabajo en Canadá? El cual en muchas ocasiones es necesario para mejorar el puntaje es suficiente para lograr obtener una residencia permanente. Otros han estudiado o trabajado, pero al final en el sistema Express Entry no logran los puntos necesarios para ser elegidos. Hablo de personas o familias arriba de 38 años en particular. Otros estudiaron en alguna provincia en una determinada área de desempeño, pero no tuvieron en cuenta tener una experiencia de trabajo en dicha área y no podrán aplicar a un programa provincial. Otros, por ejemplo, se vienen a estudiar idiomas y no logran pasar su nivel y se acaban sus ahorros, cuando en un principio pudieron haber aplicado por un programa distinto sin sacrificar su economía. A algunos les niegan las visas o los permisos porque no tomaron en cuenta visados previos negados o su historial de viajes, entre otros. Cuando pudieron haberlo logrado con éxito, si su permiso se hubiera tenido en cuenta estos detalles. Es por estas y muchas otras razones que es importante tener un buen representante que sustente su solicitud de un permiso de estudios y sólo lo puede hacer un representante calificado. No descarto que algunas instituciones educativas o agentes educativos que les venden los programas tengan buenas intenciones, pero al final ellos se esconden en el anonimato porque ustedes son los responsables de su solicitud y después que les negaron el permiso, ellos no pueden ayudarles o incluso en algunos no hacen devoluciones de los dineros pagados anticipadamente por los estudios. Gracias Carolina, pues mucho gusto, que tengas bonita tarde. Muchas gracias a ti, Gabriel, y les recuerdo por favor entrar a nuestra página de cicanada.com, diligencia en el formulario, en el cupón de descuento coloquen el código HI100583 o en la descripción. Mi nombre es Carolina. Saludos a todos, hasta luego. En el próximo programa que será emitido el martes 14 de abril, hablaremos sobre el tema de trabajador calificado. ¿Cuál perfil es el ideal? ¿Cuál programa le permite el día de hoy? No se pierda nuestra próxima conferencia virtual desde ahí, Canadá. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta segunda emisión. Feliz tarde. Feliz tarde.